¡Gracias! Me hubiera gustado tener a mi padre conmigo a mi lado Me hubiera gustado que junto a mi madre me viera crecer Me hubiera gustado compartir mi vida con él Cada segundo, cada minuto del día Me hubiera gustado que todas las noches me leyera libros Me hubiera gustado contarle mis cosas todas las mañanas Me hubiera gustado que le diera flores a mi linda madre Me hubiera gustado Me hubiera gustado Me hubiera gustado saber que me extraña porque yo siento lo mismo Y quien lo escondiera queda su tristeza como una sonrisa Me hubiera gustado Me hubiera gustado que todas las noches me leyera libros Me hubiera gustado contarle mis cosas todas las mañanas Me hubiera gustado que le diera flores a mi linda madre Me hubiera gustado Me hubiera gustado Me hubiera gustado Me hubiera gustado